Esa es la canción de los miserables, esas cuadrículas en un mundo redondo, esos pobres desamparados desde la cuna, no por vocación. Esa es la canción de los miserables, esos a los que el frío mata, esos pobres ángeles, esos colegas del callejón, esos olvidados del amor. Alcemos nuestra voz, cantemos hasta quedarnos sin aliento. Seamos altavoces de esa gente, que por el mundo pasan sin sustento. Alcemos nuestra voz, cantemos hasta quedarnos sin aliento. No seamos altavoces de esa gente, que por el mundo pasan sin sustento. Esa es la canción de los miserables, esas cuadrículas en un mundo redondo, esos pobres desamparados desde la cuna, no por vocación. Esa es la canción de los miserables, esos a los que el frío mata, esos pobres ángeles. Esos colegas del callejón, esos olvidados del amor. Alcemos nuestra voz, cantemos hasta quedarnos sin aliento. Seamos altavoces de esa gente, que por el mundo pasan sin sustento. Alcemos nuestra voz, cantemos hasta quedarnos sin aliento. Seamos altavoces de esa gente, que por el mundo pasan sin sustento. Sin sustento.